Hola a todos y bienvenidos a Under the Cocoa Tree. Aquí estamos un sábado más y hoy tengo a alguien muy especial. Ali Kaffi que nos va a contar todo sobre cómo organizaros financieramente. Nosotras mismas, nuestros hijos y sobre todo cómo empezar a inculcarles a nuestros hijos la noción del tema monetario, ¿no? Del dinero, el valor que tiene, cómo gastarlo, si lo quieres ahorrar. En fin, ella nos va a contar todo porque ella es una experta. Y ha estado por todo el país ya contando todo este tipo de cosas. ¿Qué tal, Ali? Muy bien, Carla. Contenta de estar nuevamente aquí con ustedes en Iconos Magazine Under the Cocoa Tree. Pues en el tema que me ha especializado que es el valor del dinero, la importancia del dinero y como mamás, cómo podemos transmitirle este mensaje a todas ustedes, mamás, o todas las personas que nos están viendo, cómo poder transmitirle esto que es tan importante. Súper importante. Súper importante. De las cosas más importantes, como padres de familias, tenemos el deber de inculcarles y formarlos continuamente en la educación financiera. Sobre todo los niños, ¿no? Pero la pregunta es, ¿a qué edad empiezas tú con tus hijos a empezar a inculcarles la noción, porque al principio ellos creen que las cosas no cuestan, ¿no? Que todo el dinero de los árboles, que el dinero hay que trabajarlo, que si tienes es porque lo has trabajado, que es importante que lo ahorren. ¿Cuándo empiezas a hablar con tus hijos de este tema? Pues yo he detectado como seis etapas fundamentales para nuestros hijos, pero creo que la primera etapa se encuentra dentro de los tres y cinco años de edad. Esta es la etapa donde ellos ya van encontrando que pueden tomar sus propias decisiones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo hago? Ya les empiezo a dar opciones. Opciones como, por ejemplo, si ustedes quieren el postre, entonces tienen que comer primero su plato de verduras. Entonces, ya ellos toman una decisión y saben que esa decisión les va a llevar a una consecuencia, ¿ok? Entonces, también, yo también les doy la opción de, ¿quieren la camisa roja o quieren la camisa azul? Para que ellos también ya vayan viendo que todo también tiene una... O sea, que empiecen a tener un poco de discernimiento y decisión en las decisiones que toman, aunque no tenga que ver con dinero, ¿no? Así es. Entonces, no tiene que ver con dinero, pero al final sí le estamos inculcando un valor y que todo en la vida trae una consecuencia. Porque al final, si nosotros usamos bien nuestro dinero, eso nos va a tener una buena consecuencia y si lo usamos mal, definitivamente, pues nos puede afectar en un montón de cosas en nuestras vidas, como la salud, la familia, emociones, matrimonio, pareja. Entonces, sí, nuestro deber como madres es a temprana edad. Desde los 3 a 5 años empezamos con esta etapa. Lo que me decías, la paciencia, ¿no? Que, claro, la persona impulsiva es la peor para el tema gasto, ¿no? Muchas mamás me escriben con el tema de, por ejemplo, ¿llevo a mi hijo o no llevo a mi hijo al supermercado? Claro. Yo a veces digo, bueno, si uno anda a la carrera, está bien dejarlos en casa, pero es bonito también llevarlos al supermercado porque es el momento oportuno donde nosotros como padres de familia también tenemos que aprender a decir que no, no podemos decirle a nosotros, a nuestros hijos, sí a todos. Bueno, bueno, totalmente. Además que mis hijos lo que más disfrutan aquí es lo de ir al supermercado, vamos, es la aventura. O una tienda. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos, entonces, todo nos pasa, quiero aquí, quiero allá, quiero esto y ellos definitivamente van a quererte todo un poco, pero normalmente yo a esa edad comienzo en decirles, un momentito, pensémoslo, se necesita o lo queremos, enseñarles también la diferencia entre la necesidad y algo que uno desea y también es algo, un tema de saber ellos esperar. Entonces, yo les digo, no, ¿qué te parece si mejor lo pensamos bien y luego ya con tus ahorros ya podemos regresar a comprar eso que tú tanto deseas? Tú me contabas. Sí, sobre todo porque tampoco puede ser piñata todos los días. Yo ayer estaba comprando unos dulces que necesitaba, unas almendras blancas, garrafiñanas para una decoración de la casa, pero es lo único que no se te derrite. Y entonces fui a una tienda de dulces, imagínate mi hija, que además es la más dulcera, se quería comprar toda la tienda. Y entré y de primeras le dije, elige una cosa, una. O sea, no me vale la típica madre que te diría, ay, pues coge una bolsita y ponte un poco de lo que quieras. Así es. Ahí es el problema, porque además con todas las pinceles ya empiezas a, tienes que empezar a ponerles ese tipo de límites. O por ejemplo, yo el otro día fuimos, hace dos días teníamos que ir a comprar un regalo a una de las primitas de mis hijas, una tienda que es espectacular, que saben que se vuelven locas porque todos los juguetes de moda están ahí. Entonces, con anticipación les dije a las dos de mis hijas gemelas, les dije, ok, vamos a esto. Ellas tienen siete años. Les dije, vamos nada más a comprar este regalo. Si ustedes quieren algo, más adelante, cuando ustedes, si sacan un premio en la escuela o viene su cumpleaños, hagan una lista de lo que ustedes quieren y eventualmente se les puede dar. Y dicho y hecho, fuimos, les encantó todo, pero salieron sin comprar absolutamente nada, solo con el regalo que nosotros íbamos a comprar para el cumpleaños de celebración de su prima. Entonces, son lecciones que uno les enseña a los hijos a ser pacientes porque ahora quieren todo inmediatamente y tenemos que tomar en cuenta las redes sociales, los iPads. Bueno, hay que crear las bases para que a los siete años, yo ya tengo este comportamiento pero porque hace varios años y quizá a lo mejor antes de los tres, pero tenían, como vivíamos fuera, cuando veníamos aquí se les regalaba todo al niño. Entonces, él relacionaba Diunza o relacionaba cualquier tienda, me da igual, y los abuelos les compraban absolutamente todo. Entonces, claro, ¿qué pasó el día que yo llegué a comprar un regalo de un niño y no le compré nada de él? Pataleta. Bueno, casi le da un infarto. Entonces, ahí fue, como quien dice, la pista de despegue para que empezara a aprender que, oye, tu cumpleaños, tu cumpleaños, la Navidad. Así es. O con sus ahorros que tienen. Te voy a contar una anécdota bien importante porque tú estabas hablando acerca de los papás, de los abuelos. Creo que los abuelos también juegan un rol muy importante en la vida de nuestros hijos. Tengo también un caso que a mí me encanta compartirles mis vivencias porque así es como uno de padre de familia entiende todo porque la verdad que la vida es lo que nos enseña, ¿verdad? Yo te puedo decir la teoría, pero la vida al final es lo que te dice lo que realmente vale. Entonces, una de mis hijas estaba en una consecuencia, no le dijo castigo porque le dijo una consecuencia, hizo algo que no tenía que haber hecho. Entonces, había una celebración de cumpleaños de una de sus amigas y ella entiende perfectamente si hace algo que no tuvo que ver lo hecho, que no va a ir. Entonces, mi consecuencia fue decirle, ok, tú no vas. Yo andaba de viaje, pero se estaban quedando dos de sus abuelos, dos de su abuela. Entonces, me encanta porque mi suera respeta completamente la decisión que yo tomo. Ella sabía que ella estaba con una consecuencia y que hizo, tuvo una maravillosa idea de darle una tarea. Le dijo que por favor le clasificara fotos de cada uno de sus hijos en ciertas cajas, pero esto le tardó muchísimo tiempo, por lo menos como dos horas. Entonces, mi suera me encantó, o sea, fue un tiempo one on one con él, de uno a uno, tiempo de calidad y al final la niña aprendió una gran lección. Y al llegar yo de viaje, lo más bello fue que encontré que mi suegra le había dejado un sobre con un dinerito, gracias por toda tu ayuda. Y ella se sintió, tú no tienes idea por haber hecho esa tarea, entendió el valor del dinero que yo quiero que ustedes le transmitan a sus hijos, el valor del dinero. Entonces, claro, ¿qué entendió ella? Que al primero sufrió una consecuencia por haber hecho algo inadecuado y número dos, que tuvo que trabajar para conseguir el dinero y que el dinero no se consigue fácilmente. Claro. Porque ellos creen que nosotros de mamá es nuestro deber tener que darles todo y no es así. Y qué hizo, qué hicimos y creo que fue una gran lección. Agarró su dinero y lo primero que me dijo es que el día siguiente se lo fuera a depositar a su cuenta de ahorro, que es importante también fomentar el ahorro en nuestros hijos. Entonces, el día siguiente fuimos depositar dinero y le di su hojita de depósito para que, y lo tiene, todas sus hojitas de depósito las tienen ahí. Esto ya es impresionante porque lo de la cuenta de ahorro ya es más allá. La cuenta de ahorro es más allá, pero ustedes, es increíble como ya nosotros, hay veces tal vez tenemos un abuelo que nos da dinerito para un cumpleaños. Te vas a aprender, o sea, ella ya sabe de la existencia de una cuenta de ahorrosa. Ya sabe de la existencia, sí. Te vas tomando los pasos uno por uno, ¿no? Yo le contaba a Ali que en mi caso, el ahorro de mi hijo, que no va más allá de una carterita que le regalé en su época de Mario Bros, pero claro, con eso viaja por todo el mundo, bueno, cuando tenemos que ir a España, cuando tenemos que ir a cualquier lado, ¿no? Entonces empieza a poner valor a el dinero y un videojuego, parece una tontería para los chicos, pero un videojuego cuesta como 500, ¿cómo es? 3 de 500, 3 de 500 le decía yo, porque son como 60, 65 dólares. Para que él pueda entender, claro, claro. Entonces, claro, yo le decía, no, es que son 3 de 500 y 3 de 500 es un montón de dinero, no se crea que así nomás va a hacer una tarea y le van a llover 3 de 500. Así es. Entonces, claro, el pobre decía, pero ¿y cuánto tengo que trabajar? Y le digo, pues nada, gordo, ponte a hacer tareas. Bueno, ayudó con la jardinería, a Chicharrao le doliando las manos y le dije, bueno, pero yo te voy a pagar solo esto por eso, tendrás que hacer más cosas. Así es. Se puso a poner una pizzería, llamó a todos sus tíos para vender pizzas, para vender quesadillas, que es lo que le gusta al abuelo. Mira, hasta que consiguió ahorrar los 3 de 500 y le tenías que ver cuando él fue con sus 3 de 500. Como se sentía, así es. Después del tiempo a la tienda y entregó sus 3 de 500, pero le dieron su videojuego, yo creí muy bien. Entonces, aquí, eso fue una gran lección que tú le diste y te felicito, me encanta poder escuchar este tipo de historias. Y otra cosa que Carla también está tocando es el valor del emprendimiento. Primero fue el valor de que él trabajó, después que él ahorró su dinero para comprar algo que él definitivamente quería y luego emprendió. Supo que para poder conseguir ese dinero tenía que tener una idea y ver cómo conseguirlo. Entonces, es como mis hijas, se ponen a vender limonada los domingos en la familia, se pueden poner ink. Yo escucho unas historias de creatividad, ayer estaba hablando con una cliente y me decía que tenía un club en la escuela. Porque en la escuela le dan como, se llaman bugs, que por cada cosa buena que hacen, el profesor le reparte su dinerito. Entonces, él no tenía mucho dinerito y él quería más y emprendió la idea de tener un club. Y él decidió que no estaba permitido, pero al final tienen que tener esas ideas de poder ver cómo sacar ese olfato del dinero, ese valor del dinero. Entonces, sus hijos se lo van a agradecer, se los digo. Acuérdense que estos niños son el futuro de nuestro país. Y hay que crearles estas bases, ¿no? De qué dice Ale. Empezábamos hablando aquí hoy en el programa del tema de elegir rojo o azul. Y hemos terminado hablando de que una decisión o el querer algo puede llevar a los niños a que su creatividad se expanda de tal manera, a que busquen ellos mismos, oye, diferentes cosas que pueden hacer para conseguir lo que quieren. Siempre hay que estar ahí y hacerlo desde temprana edad porque como madres podemos encarrilarles a que esas cosas que quieran hacer sean siempre buenas, positivas, que se vayan por el camino correcto porque es el momento donde a lo mejor tienen una idea un poco descabellada y les dices, no hijo, eso tampoco me parece tan buena idea. Entonces, tenemos que estar ahí guiándoles, pero desde luego que estas son las bases que van a formar grandes personas. Y yo siempre motivo a que todos nosotros como padres de familia y nuestros hijos se estén educando financieramente porque estas son cosas que vamos a tener en toda nuestra vida. Lo habéis oído, esto se va a venir Ale a contarme la próxima vez porque yo como madre estoy... No, pero vamos a mejorar, vamos a mejorar poco a poco, pasos pequeños, pero con seguridad. Pero sí, esto es para toda una vida, son bases que estamos formando y yo creo que es importante que ustedes mamás entiendan que la etapa más importante donde estamos creando las bases a nuestros hijos es de 0 y 7 años. Esas son las bases donde tenemos que inculcar los buenos valores, ¿verdad? Para que eventualmente podamos formar hijos de bien, hijos con valores, hijos trabajadores, que eso les va a llevar al éxito. Eso es fundamental y luego tendremos gente válida en Honduras, ¿verdad? Y esto hará un mejor futuro para el país. Así que nada, agradeciéndote, Ale, que hayas venido hoy. Te esperamos, por favor, porque necesitamos la parte 2 para las mamás. Muchísimas gracias para André de Coco y como siempre soy Carla Herrera en Iconos Magic. ¡Chao!